Por si no te has dado cuenta, tu bendición de esta noche depende de este clamor. Vamos, alguien que pueda levantar su expectativa alta, no espere cosas pequeñas de Dios. Cuando tú estás esperando cosas pequeñas de Dios, automáticamente le estás diciendo Dios, tú eres pequeño. Habrá dos o tres que en esta noche pueden interceder en 15 minutos más. ¿A dónde está esa gente que dice, yo vine por lo mío, pero para eso tiene que haber una intercesión fuerte? Ay, la Biblia dice 16, 17 de San Marco. Estas señales seguirán a los que creen. Voy a volver a repetir eso. Estas señales seguirán, ¿a quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán malos los enfermos y se sanarán. Pero para eso tienes que creer, alguien puede ser libre en esta hora. Vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. De izquierda a derecha, vamos. 15 minutos más clamando, libertad por tu casa, liberación, vamos. Liberación en tu patrimonio, liberación en tu ministerio, liberación en tu negocio, liberación en tu casa espiritual. De izquierda a derecha, vamos, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria de Dios ha caído en esta casa. Alguien tiene que comenzar a declararlo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El problema es que haremos mucho. Que no hemos recibido liberación. Porque nos hemos detenido. La Biblia dice, estas señales seguirán. Si tú estás parado, automáticamente nada puede seguirte. Por eso es que muchas veces no vemos liberación. No hay una alabanza nueva. No hay un avivamiento personal. Dios quiere no solamente traer liberación a ti. Sino que todo al que está a tu alrededor. Y por eso en estos 10 minutos, tú tienes que comenzar a avanzar. Vamos, reprende toda inestabilidad. Reprende todo aquello que quería robarte el gozo. No te oigo, iglesia. No te oigo. Vamos. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene un toque para ti. Pero tienes que comenzar a ser libre. Vamos, libérate, libérate. Padre, en el nombre de Jesús. Mientras transcurre esta noche. Mientras transcurre, Señor, este lunes de fuego. Comenzará a traer liberación en cada vida, en cada familia. Ahora llegó el momento de declarar liberación por aquel ser amado tuyo, por tu familiar. Vamos, declara libertad, familia. Declara libertad. Ese ser que se teme en la mente. Vamos, declara libertad. Libertad, libertad. Padre, en esta noche, todo demonio se comenzará a sujetar. Porque la autoridad que esté en esta casa es mayor que la que esté en el mundo. Alguien puede declararlo en esta noche. Hay libertad en este lugar. Hay libertad en esta casa. Vamos, díselo. Liberación. Padre, haremos lo que tú quieres que hagamos. Hablaremos lo que tú quieres que hablaremos. No estaremos estáticos. Porque cuando no hay oración, cuando no hay oración, es tipología de estancamiento. Estas señales seguirán a los que creen. Lo único que te puede dar un aceleramiento en el mundo espiritual es tu clamor, tu intercesión. Un sacrificio de alabanza. Un sacrificio corporal. Por eso es que en Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, presentados como sacrificio vivo, agradable. Que ese es tu culto racional. Vamos, libertad, 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 libertad. Se está llamando, soquita y amando, se queda más. Vamos con la mano arriba. Te dije que tu clamor, tu bendición, depende de tu clamor. Vamos, declaralo. Liberación en los seres queridos. Liberación en esta noche. Toda autoridad contraria tiene que sujetarse. Porque hay gente que está en esta casa decidida. ¿Alguien vino decidido a recibir el milagro? Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, en 18 y 19 de Mateo, que donde dos se pongan de acuerdo en tu nombre, en cualquier cosa en esta tierra, lo recibiremos, Espíritu Santo. Liberación, Señor, que tus hijos puedan fluir con libertad. Padre, que la alabanza pueda fluir con libertad. Dios mío, que tu presencia caiga como la lluvia tardía. Vamos, iglesia, no te canses, no te canses. Clámale, clámale. Él viene con estruendo fuerte en esta noche. Él viene con el toque de gloria. Y alguien declaralo. Alguien declaralo. Vamos, vamos, vamos. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en este lugar. Vamos, díselo. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Soy libre. Vamos, díselo. Libre, todo espíritu y mundo tiene que sujetarse. En esta noche iremos a otro nivel. En esta noche iremos, Señor, a otra dimensión en el espíritu. Libertad para poder adorarte, Señor. Padre de la gloria, porque no hay nada que el diablo tenga en nosotros. Vamos, declara libertad. Declara que no hay nada en ti el cual Satanás pueda usar en tu contra. Pelea, 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 iglesia. Ponte los guantes. Vamos, no te escucho. Vamos, alguien que haga sacrificio verdadero. Alguien que derrame un sacrificio en el altar verdadero. Libre, libre. Somos libres. En tu nombre. En tu nombre. Óyeme, óyeme. En su nombre. Echaremos fuera demonios. Ay, pondremos manos en los enfermos. Y se sanarán. Hablaremos nuevas lenguas. La libertad no depende de alguien de carne y hueso. La libertad depende de que tú presentes sacrificio de la danza. El caminar, el seguir caminando, el seguir avanzando. Es tipología de sacrificio corporal en tu vida. Dios mío, no habrá nada que tú no puedas hacer en esta noche. Porque hay liberación, Señor. Declaramos que todo demonio que quería operar en los cuerpos. Comenzará a desprenderse. Porque no nos venimos a parar en este lugar. En el nombre de un nombre. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre. El Cristo de la gloria. Padre, derrame de tu presencia. Derrame de tu amor. Dios mío, de la gloria. Hay libertad en los corazones. Hay libertad en esta casa. Para declarar victoria. Para declarar milagro. Hay dos o tres que todavía no han exclamado como deben hacerlo. Pero, ¿y qué tanto clamor? ¿Por qué una hora de oración? ¿Por qué tanta gente para interceder? Alguien puede hacerlo muy poco tiempo. Lo que no has entendido es que entre más sacrificio, más Dios va a traer a libertad. No solo a ti, sino que a todos los que te rodean. El paralítico, el méndigo de la hermosa. No necesitó mucho tiempo. Pedro le dijo, mírame a los ojos. Ay, Dios mío. Le dijo, mírame a los ojos. No tengo plata ni oro. Y usted conoce ese versículo. Pero lo que realmente Pedro le estaba diciendo. Era, yo no tengo algo para suplir tu necesidad material. Pero lo que yo tengo por dentro es lo único que va a saciar tu verdadera necesidad que está por dentro. Vamos. Liberación en este lugar. Fluyendo como río. Liberación sobre. Para que cada palabra, Señor, caiga en tierra fértil. No hay demonio. No hay fuerza del diablo. Que pueda penetrar en este lugar. Vamos, vamos, vamos. Todavía necesito gente más violenta. Alguien que se pare. Así como Moisés. Entre la tierra y el cielo. Que le dijo, Señor, ten misericordia. Yo sé que son rebeldes. Yo sé que son incrédulos. Pero ten misericordia. Vamos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, libertad sobre cada familia. Sobre cada matrimonio. Aún los que nos ven en el internet, Señor. Declaramos que la libertad de Dios se mete. La libertad de Dios sobreabunda en sus corazones. En sus hogares. Hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas. Hay mucha gente que quiere visitar muchos lugares. Pero no puede. Porque el mundo espiritual los tiene atados. Vamos. En el nombre de Jesús. Tú tienes que enriquecer tu lenguaje. Al momento de interceder. Declara libertad en mi mente. Mi corazón. Yo voy a recibir. Todo lo que Dios me quiere dar en esta noche. Yo voy a recibir. Todo lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Cuando levanta la mano arriba. Levanta la mano arriba. Repite esto después de mí. Señor Jesús. En esta noche. He llegado. A este lugar. Porque tú. Me trajiste. Vamos. Dígalo más fuerte. Porque tú me trajiste. Y no me rendiré. Porque tengo la oportunidad. Dilo. De seguir peleando. Vamos. Arriba la mano. Arriba la mano. No la bajes. No la bajes. No la bajes. No es cualquiera. Que tiene el privilegio. De estar en la casa de Dios. Vamos. Vamos. El que está dentro de la casa de Dios. Tiene autoridad. Para meterse en el mundo espiritual. Vamos. Eso es. Eso es. Fluye. Fluye ahí. Fluye ahí. Fluye ahí. Declara. Declara. Que en esta noche. Cada gota de unción. Será. Estremecida. Mi cuerpo. No desperdiciaré. Ningún momento. Vamos. No me importa. Si estás atrás o adelante. Estás en el mundo. En el mismo lugar. Y en la misma cita. Y si tú lo crees. El Señor. Romperá las cadenas. Hay prisiones en el alma. Hay prisiones en tu corazón. Que solo van a traer. Solo van a ser libres. Cuando hay un verdadero sacrificio personal. Vamos. No te canses. No te canses. Mientras el grupo. De alabanza se prepara. Vamos. De clara. Fluye ahí. Fluye. 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 Entre más clamas. Más se derramará el río. En esta noche. O en el nombre de Jesús. Tú dijiste. En San Juan 8.32. Señor. Que la verdad. Señor. Trae una libertad. Y en esta noche. Venimos a enriquecernos. De esa verdad. Que se derramó en la cruda. El calvario. Dios mío. De izquierda a derecha. Desde el principio hasta el fin. Que tu presencia sea derramada. Provocando libertad en los corazones. No hemos dejado de clamar. Iglesia. Sigue fluyendo. Vamos. Sigue fluyendo. Sigue fluyendo. No hemos dejado de clamar. Si tú viniste a lunes de fuego. Si tú viniste a esta casa. Es porque necesita dar el todo por el todo. De tal manera que de hoy en adelante. Las cosas cambien. Yo no sé si alguien puede alabar a Dios en este lugar. De tal manera que de esta fecha. En adelante. Las cosas cambien. Padre fluye. Dios mío. Declaramos que el derramamiento en esta casa. Será inevitable. Dios mío. Que cada uno recibirá Señor. Conforme a tus riquezas en gloria. Y tú libertarás Señor. De los pies a la cabeza. Tu pueblo recibirá Señor. Y no habrá nada que le impida. Porque no hay otro espíritu que te diera permiso. Para operar en esta casa. Solamente tu Espíritu Santo. Alguien que pueda levantar esa voz arriba. Vamos. Dale un aplauso al Rey.